8 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso ya aquí en Te lo Tengo que Decir por el aire de WarpTV, por supuesto ya en el 19.2 en TDA y conectados a través de kick.com barra WarpTV, la plataforma de streaming verde donde salimos todos los días, así que un saludo para todos aquellos que se van sumando a la programación de WarpTV con todo lo que nosotros traemos. A esta hora de la mañana sí lo que hay para actualizar según lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional es la temperatura porque el pronóstico ha cambiado apenas, pero nada, un poquito. Do 11 grados, 8 décimas, el cielo permanece ligeramente nublado y el viento ha aumentado un poquito también su intensidad, viento del sector norte a 11 kilómetros por hora, lo que marca el registro de la temperatura según el SMN para esta hora de la mañana para toda la provincia de San Juan. Bien, Ana, a esta hora de la mañana sí ya tenemos un entrevistado en piso para hablar un poquito de todo. Para hablar un poquito de todo, pero puntualmente hablar de salud mental, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y hemos traído a uno de los referentes que hay aquí en la provincia y que se dedica a justamente tratar la salud mental y estamos hablando de Daniel Troncoso, el presidente de la Asociación San Juanina de Psiquiatras y miembro del capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tomarte el tiempo de venir. Sabemos que estás, bueno, en un día complicado como todos los días laborales, así que agradecemos cuando se toman la molestia de poder venir acá y estar con nosotros un ratito. Daniel, hablando un poco de salud mental, ¿cómo estamos los sanjuaninos hoy por hoy en la actualidad? Analizando, tal vez es un espectro amplísimo la pregunta, ¿viste? Pero en tu análisis o lo que vos escuchás, también lo que hablás con tus colegas. Creo que primero que nada habría que hacer unos conceptos importantes, que es qué es lo que es salud, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la salud es un bienestar físico, psíquico y social, ¿sí? En este caso, hoy es el día de la concientización de uno de esos pilares, que es la salud mental, ¿sí? Que en pocas palabras diríamos que tiene que ser el equilibrio emocional, psíquico y social y ante diferentes situaciones que le pasan en la vida diaria y que tenemos que llevar adelante, ¿sí? Hoy por hoy, bueno, tenemos mucha demanda, tanto en la parte privada y pública, de lo que son trastornos de la salud mental, sobre todo trastornos de ansiedad, ¿sí? Crisis de pánico, trastornos de sueño, depresiones, angustia, ¿sí? Es, digamos, lo que más tenemos en consultas en la parte de consultorio. Mucho trabajo en este sentido y lo que mencionas, ¿están relacionadas una con la otra? O, a lo que digo, uno puede estar depresivo y desencadenar un ataque de pánico, ¿va todo hilado? Sí, sí, sí. Los trastornos de ansiedad están relacionados con los trastornos depresivos, ¿sí? Por ahí son generalmente trastornos mixtos, que le llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, lo que tratamos desde la parte específicamente médica, que es la que me toca a mí, es poder ayudar desde la parte farmacológica, ¿sí? A que esas situaciones de ansiedad o de depresión sean lo más leve posible para que uno las pueda llevar adelante, ¿sí? Que no solamente el tratamiento va a ser farmacológico, necesitamos el tratamiento psicológico, es un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Porque necesitamos que haya actividades físicas, necesitamos que haya actividades recreativas, ¿sí? Fuera de lo que es la parte específica de la psicoterapia, que es lo que nos van a ayudar los colegas psicólogos, o la parte farmacológica que nos toca a nosotros como médicos. Recién un poco lo hablábamos fuera de aire, Daniel, esto de, que vos lo mencionabas, hay mucho trabajo, ¿tiene que ver por qué la gente se está animando más a consulta, por qué hay más casos de los que se creía inicialmente? ¿Cómo es el análisis respecto de esta situación? Yo creo que es algo dual, ¿sí? Primero que nada, la pandemia nos trajo muchos problemas, sobre todo de trastornos de ansiedad, que, como te digo, es lo que nosotros más vemos en el consultorio, pero también se está perdiendo un poco este estigma que tiene nuestra especialidad en poder consultar ante el psiquiatra o al psicólogo, ¿sí? Que antes era, no sé, ir al psiquiatra o al psicólogo como algo mal visto. Tenemos ese estigma, lamentablemente, por mucho tiempo, en que ir y consultar a un profesional médico o psicólogo estaba mal visto. Pero, si vos te pones a ver, si vos tenés un problema a nivel de una diabetes, de una hipertensión, vas a ir al cardiólogo o vas a ir al clínico, endocrinólogo, y te vas a hacer ver, y vas a hacer el tratamiento que te pida. ¿Me entendés? No vas a estar cuestionando o viendo qué medicación, no, no quiero tomar medicación psiquiátrica, nos pasa mucho, ¿sí? Y tenés que estar explicando justamente esto de lo que te digo. Si vos tenés un desequilibrio a nivel de la presión arterial, necesitas tomar por mucho tiempo o toda tu vida una medicación, ¿sí? Que ayude a equilibrar eso, ¿sí? Es lo mismo si tenés un hipotiroidismo. Claro. Vas a tomar la levotiroxina, más en esta zona endémica como tenemos nosotros, porque si no hay un desequilibrio en vos. Esto es lo mismo, ¿sí? La medicación psiquiátrica la usamos para equilibrar ciertas cosas que vos después en la terapia la vas a trabajar, vas a tratar de ver de dónde vienen estos síntomas como para poder cambiar cómo pensamos ciertas cosas, ¿sí? Y la medicación se va a poder ir bajando y sacando en algún momento. Daniel, ¿cuándo es el límite clave que uno tiene que decir, bueno, tengo que ir al psiquiatra? Por lo general, la gente que tiene trastornos de ansiedad y depresión va al psicólogo y hay una derivación. Pero ¿cuándo surge ese límite que ya es necesario empezar a tomar una medicación? Yo creo que cuando estos síntomas que uno puede tener, ¿sí? Porque los síntomas de ansiedad empiezan, palpitaciones, falta de aire, opresión en el pecho, que siente que se van a morir, ¿sí? Hormigio de las manos, ¿sí? Temblores, cefalea, gastritis, colores irritables, son todos síntomas de ansiedad que uno somatiza en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando esos síntomas nos traen problemas en la vida diaria, que no podemos trabajar, que no podemos subirnos al colectivo, que no podemos ir a clases porque nos da miedo, porque nos da miedo estar con mucha gente o miedo subirnos al colectivo, tenemos que hacer la consulta con el profesional. Es como vos decís, generalmente comienzan yendo al psicólogo y el psicólogo empieza a trabajar todos estos miedos y si no lo puede manejar o no lo puede o necesita una mayor estabilidad del paciente, hace la derivación para que con la medicación nosotros podamos estabilizarlos para que ellos puedan seguir trabajando estos miedos. ¿En este sentido hay un rango etario en cual afecta más a las personas o es indiscriminado en el sentido a cualquier edad, a cualquier persona? Creo que están identificadas más situaciones, digamos, yo veo adultos, ¿sí? Pero tengo pacientes de 16 años que ya tienen una contextura física donde no puedo manejar medicación de adultos, pero tenemos también colegas en este caso que son los que hacen la parte de infanto-juvenil que también están desbordados de pacientes por diferentes situaciones, ¿sí? Que pueden pasar a menor edad, ¿sí? Yo te puedo decir desde los 16 para arriba tengo pacientes hasta de 80 años por diferentes situaciones, ¿no? Claro, claro. Por ahí lo de 80 es más relacionado con trastornos del sueño y es más que uno tiene que tratar de ayudar. Claro, claro. Y en este sentido, Daniel, el trabajo, por ahí uno pregunta, el tiempo de recuperación, ¿depende de cada uno? ¿Cómo se maneja eso? Eso va a depender mucho de lo que vayamos a tratar. Pero, como siempre yo les digo a mis pacientes, el tiempo mínimo son 10, 15 días de toma de medicación porque es el tiempo que la medicación necesita estar en el organismo y que el organismo se acostumbre como para que empiece a hacer un efecto. Es el tiempo mínimo, pero el tiempo mínimo de tratamiento son 3 meses. Luego de esos 3 meses se evalúa, ¿sí? Se evalúa si la medicación está haciendo efecto, si la terapia y la medicación nos está ayudando, si el paciente ayuda porque el 70% del tratamiento es la voluntad del paciente y el 30% es lo que nos le podemos ayudar nosotros. Si el paciente hace actividades físicas, si el paciente sale a caminar o sale a actividades recreativas, porque a mí, si tengo un paciente con síntomas de angustia, de depresión, no me sirve nada que esté en la casa. El reposo de los tratamientos psiquiátricos no es un reposo absoluto que vos tenés que estar en la cama o metido en tu casa. Es un reposo relativo, ¿sí? Y es fundamental de que si nosotros tenemos un miedo a salir de la casa por X circunstancias, podamos hacerlo, ¿sí? Tratar de a poquito ir saliendo, animándose, porque nosotros tenemos que tratar de que esa persona en el menor tiempo posible pueda hacer sus actividades como las venía haciendo antes. Lo que mencionás me ha despertado así, me estoy acordando de un caso que conocí de una persona que tuvo un parte psiquiátrico y obviamente esto que mencionás, en el parte psiquiátrico estaba en todos lados, llevaba una vida normal y después me acuerdo que en el trabajo donde estaba decían, che, pero cómo, estás de parte médico, digo, parte psiquiátrica y estás dejado en todos lados. Y es lo que vos mencionás, la reclusión no es por ahí la solución, bueno, depende del tratamiento de cada persona. Por eso, a ver, no es lo mismo de una persona que está con un parte, es un parte, o no sé, una fractura que obviamente tiene que estar en su casa, en reposo y demás, esperando poder mejorar toda esa situación física a los tratamientos psiquiátricos o las carpetas médicas psiquiátricas que necesitamos que haga actividades, ¿sí? No, vuelvo a decirte, no nos sirve de nada una persona que está con un episodio de depresión que esté metido todo el día en su casa, porque por más que yo le ponga medicación y demás, no estamos haciendo nada como para ayudarnos, nos tienen que ayudar en esto. No es solamente, no está la píldora mágica acá que le va a solucionar los problemas, ¿sí? La medicación ayuda, estabiliza, pero nosotros necesitamos que haya un tratamiento psicológico, que vaya trabajando, qué está pasando en su vida, ¿sí? Y todas estas actividades, como te digo, recreativas para ayudarle a salir, ¿sí? Bien. Es un trabajo en conjunto, vos, con el psicólogo, en este caso, para el trabajo del paciente también. Es un trabajo multidisciplinario. Sí, 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 trabajamos con los psicólogos, trabajamos con los ayudantes terapéuticos. También. Sí, porque hay muchos pacientes que necesitamos que tomen la medicación horario, que la tomen, porque hay muchos que se niegan a tomarla, ¿sí? De nuevo el estigma. Pero vuelvo, vuelvo a decir, exacto. Este tema del estigma, digo, no, pero yo no quiero tomar medicación psiquiátrica, pero estás tomando la leotiroxina, estás tomando el antihipertensivo, estás tomando para la diabetes, y no decimos nada, lo tomamos, porque si no, no estamos bien físicamente. Esto es lo mismo, buscamos el bienestar psíquico, ¿sí? Porque tal vez uno, el subconsciente dice, che, bueno, pero si yo tomo el tema del azúcar, pasa esto, si no tomo la pastilla de tal, la presión, ves en inmediato la consecuencia. En este caso, también por ahí la ves, pero no somos conscientes de las consecuencias que acarrea no afrontar estos problemas. Vos me hacías pacientes de 16 años en adelante. El perfil del paciente ha ido cambiando con los años de experiencia, digo, la forma de abordar los problemas que tiene cada uno en las generaciones. Bueno, el amigo el de 80 que el de 20 ahora. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos recién fuera de aire, la sociedad, la juventud o la generación que estamos ahora es una generación muy frágil, que se frustra muy fácilmente, que ante la menor situación problemática empezamos a tener síntomas psíquicos, y sí, consultan mucho justamente por eso. Pasemos, yo quisiera pasar a cómo estamos hoy por hoy en el sistema de salud mental en la provincia de San Juan. Recién decías, somos pocos. Y no condice con el tema del aumento de los trastornos, de la cantidad de gente que necesita, un psiquiatra que necesita atención médica en este contexto. El año pasado, no, bueno, hace unos años se cambió la ley de salud mental y fue un antes y un después en la forma de tratar la salud mental en la provincia. Ya en la provincia no en el país. Habiendo pasado un tiempo provincial de esto, ¿cómo evaluás este cambio en la salud mental? Bueno, es un tema bastante complicado porque justamente nosotros como asociación de psiquiatras estamos a favor de que se traten muchos cambios que se ha pedido o muchas reformas en esta ley de salud mental. La verdad que la ley 26.657, que fue sancionada en el año 2010, no nos ha ayudado mucho a nosotros como profesionales de la salud mental. Yo creo que no solo no se implementó bien porque lo que dice la ley es que del presupuesto que tiene que tener salud mental tiene que ser del 10% y no llegamos al 1, creo, o al 2. Entonces, la ley ha sido deficitaria en ese punto en haber sido implementada lo que realmente se había pedido cuando se sancionó. Pero también hay una serie de puntos de la ley que nosotros como psiquiatras no estamos de acuerdo y que veíamos como buenos ojos cuando se presentó la ley bases que dentro de esta ley bases había una serie de reformas que se pedían de ciertos artículos de la ley que nos iban a hacer, la verdad, nos iban a ayudar mucho en el día a día, en el trabajo del día a día. Bueno, lamentablemente, cuando pasó todo el tema de la ley que no se pudo aprobar la primera vez, después se sacó, se sacaron varias cosas dentro de las que se sacaron fue el tema de las reformas de la ley de salud mental. Así que lo que se aprobó después de la ley bases no está la parte de salud mental. Es algo que se tiene que tratar ahora. Por eso, como dijeron ustedes al principio, yo formo parte del capítulo de políticas públicas de la AP y estamos trabajando con profesionales de todo el país y sobre todo de Buenos Aires para poder hacer un pedido de reforma, tratar de hablar con los legisladores, tanto diputados como senadores. hemos participado de las audiencias, hemos dado nuestro punto de vista como asociación argentina y estamos a favor de que se traten esos artículos y se pueda tratar esas reformas que se pedían. ¿Cuál sería en tu consideración o de la Comisión algunos puntos claves que puedas mencionar? Uno de los puntos claves es el tema de la internación. Hoy por hoy, nosotros, lo que dice la ley de salud mental es que si vos tenés una patología psiquiátrica, voy a decir así con... Entre comillas. Entre comillas, estás en condiciones de decir si querés estar internado o no. ¿Voluntario o no? La verdad que si vos, por ejemplo, tenés un problema de adicción o tenés una psicosis, no estás en tu juicio. Es decir, ¿cómo podés vos decir si me voy a internar, estoy mal? Claro. No hay chance. Eso es algo que a nosotros nos limita. Te cuento una cuestión particular mía. Yo llevé a un paciente mío a uno de los hospitales públicos porque me llamó la policía que había una paciente con un trastorno del ánimo que había dejado su medicación. El gran problema que tenemos con los trastornos del ánimo, bipolar, unipolar y demás, son que siempre dejan la medicación. Son poco adherentes, pero ellos cuando están medicados andan y funcionan excelente. Tuve que ir al domicilio, llevar con la policía, ambulancia y demás a la paciente al hospital público, dejarla ahí, que la recibieran los médicos y demás. Le hicieron medicación intramuscular para tratar de tranquilizar. Además, al otro día, dijo me quiero ir. Y están sufriendo derechos, digamos, hoy por hoy. Lamentablemente. Y es una paciente que necesitaba por lo menos estar varios días para estabilizarse. Eso no pasa, te doy un ejemplo con una paciente psicótica en este caso, pero imaginate los trastornos de ansiedad, los trastornos de adicciones, por consumo y demás. Necesitan por lo menos 7 a 10 días de estar internados para poder desintoxicarlo para poder hacer un tratamiento. Otro de los artículos y que está ahora muy candente es el tema de los hospitales monolentes, que son los hospitales de la especialidad. ¿Sí? Claro. Se habla del Bonaparte, del cierre del Bonaparte y demás, y ahora están todos en contra y demás. Me parece perfecto que ahora salgan y digan eso. porque acá nosotros como asociación de psiquiatras fuimos los únicos que estuvieron en contra de que se cerraron el hospital, el único hospital que teníamos en la provincia de la especialidad, donde se trataban pacientes crónicos. ¿Sí? No es que es el paciente agudo del trastorno de ansiedad, sino pacientes crónicos con patologías graves que necesitaban estar y hacer su tratamiento y tomar su medicación en un hospital especializado como era el hospital monovalente de Sord. Las personas que estaban en contra de los hospitales monovalentes lo que aducen es que hay un tipo de estigmatización hacia las personas que tienen trastornos de este tipo. Pero lo cierto es que cuando se cierran este tipo de instituciones no hay un lugar donde puedan ir. Bueno, lo que dice la ley también es que al restructuración de los hospitales monovalentes en hospitales polivalentes deberían crearse dispositivos intermedios casas de medio camino y demás para que esos pacientes que estaban internados en un hospital monovalente estén en lugares intermedios antes de estar con sus familiares los que lo tienen o en otros lugares con otras personas. Esas casas de medio camino tienen que estar en un lugar dentro de un barrio donde haya escuelas donde haya parques donde haya colectivo y demás no pueden estar dentro de un hospital no pueden estar cerca de un hospital tienen que estar en la sociedad porque la idea es que esos pacientes que han estado en un hospital monovalente pasen y empiecen a socializar que tengan la posibilidad de hacer talleres laborales y demás bueno eso no se creó acá acá lo único que se hizo fue pasar para nosotros cerrar camas donde nosotros podíamos mandar esos pacientes crónicos esos pacientes que no que son reincidentes también los pacientes crónicos son los pacientes aquellos que van a estar mucho tiempo tomando medicación no son el trastorno de ansiedad que a lo mejor en tres meses ya no tomamos medicación son pacientes crónicos y es como hablábamos recién de las otras enfermedades toda su vida va a tener que tomar medicación son pacientes que o esquizofrénicos o trastornos de adicciones complicadas o trastornos o retrasos mentales y demás que llevan digamos son pacientes que llevan su tiempo yo recuerdo hace un tiempo hice una nota con una mujer que la hermana de su mamá tenía un trastorno no me acuerdo si era un retraso madurativo o algo así pero era una persona que se ponía violenta que realmente era muy difícil convivir con ella cuando se cambia la ley de salud mental lo que sucede es que claro se fue del hospital de Sonda lo mandaron a su casa lo mandaron a su casa y era una persona con la cual no se podía convivir la mujer me estaba más desesperada por favor necesito que me ayuden porque no puedo nos hace mal a nosotros se hace mal ella justamente es eso lo que nosotros pedimos que se traten estos temas estos artículos y se y se revea ciertas cosas por eso vuelvo a decir que me parece excelente que ahora se hable que ahora todos salgan a apoyar porque yo he visto muchos colegas de acá o instituciones de acá que en su momento cuando se cerró acá el Sonda no estuvieron a favor estuvieron en contra porque lamentablemente es una ley más que nada ideológica en donde se trató siempre el tema de los derechos humanos y demás pero a ver no existe no existe manicomios acá hoy por hoy en Argentina hace más de 40 años que no hay manicomios pero la ley habla de manicomios no de instituciones especializadas monovalentes vuelvo a dar un ejemplo en el hospital Rauso existe un hospital de niños ¿cierto? en el hospital de niños van todas las patologías o van las patologías complicadas donde en los dispensarios en los centros de salud o en los otros hospitales no la pueden tratar esto es lo mismo ¿sí? nosotros no es la internación el primer objetivo terapéutico es el último es la última opción que tenemos nosotros ¿sí? Daniel esta se ha podido a ver viene también de una gestión pasada todo lo que ha ocurrido con la gestión actual ¿han habido acercamientos? ¿ha podido haber alguna charla respecto de plantear tal vez en la provincia? bueno mira esta gestión nueva ha creado antes existía la división de salud mental del ministerio ahora se ha creado la dirección ¿sí? obviamente lleva poco tiempo han estado haciendo cosas muy interesantes y yo creo que va a mejorar todo siendo ya una dirección y que debe tener otro tipo de presupuesto que una división tenés una espalda diferente exactamente yo bueno tanto la directora como la gente que está trabajando ahí forman parte de nuestra asociación es decir que tenemos un contacto fluido ¿sí? y bueno se vienen haciendo actividades hemos tenido toda una semana de la parte de prevención de suicidio ¿sí? donde se han hecho actividades en toda la provincia ¿sí? donde nosotros también hemos estado invitados hemos participado así que bueno esperemos que esta nueva gestión y en realidad que todo el país esté más abierto ahora y que vean la realidad de que hoy por hoy esta ley como está no nos ayuda mucho no solamente a nosotros como profesionales sino a los familiares que son los que más sufren ¿sí? porque andá internada donde internás hoy por hoy a un paciente con un trastorno por una adicción no hay no hay muchos lugares donde poder trabajar los tienen que mandar a otra provincia porque no hay lugares acá hoy no tenemos donde internar a un paciente adicto fuera de los lugares de patologías agudas que tenemos ¿sí? Maciel Quiroga ahora el Lanteri porque ya no es más onda el Lanteri que ahora es polivalente que sigue tratando patologías pero bueno ya no es nuestro hospital especializado ¿sí? donde nosotros podríamos decir bueno mira esta paciente necesitamos que esté cierto tiempo internado se estabilice para ver cómo lo podemos insertar nuevamente y eso es otra de las cosas que hoy por hoy estamos deficientes ¿sí? el tema de cómo insertamos a ese paciente en la sociedad ¿sí? en la parte no solo en lo social sino en lo laboral ¿sí? claro Daniel aprovechando bueno agradeciendo por supuesto la predisposición de haber venido quiero aprovechar los últimos minutitos algunos consejos para aquellas personas que los televidentes que están del otro lado de escucharte de cuál es el momento clave para poder asistir para pedir ayuda yo creo que como lo dije recién el momento de que nos trae limitaciones en el día a día ¿sí? limitaciones laborales limitaciones familiares las familias siempre es el primero que nos dice mirá algo te está pasando estás muy alterado ¿por qué no haces una consulta? o estás estás todo el día en la casa no salís no tenés ganas de hacer nada algo está pasando ¿sí? obviamente que vuelvo a decir no es un trabajo solamente de nosotros como médicos sino también de que hagan la consulta al psicólogo ¿sí? que el psicólogo lo puede evaluar y ver qué está pasando ¿sí? y si necesita la ayuda de nosotros desde la parte farmacológica para poder estabilizar estaremos esperando sus derivaciones Daniel muchísimas gracias por haberlo por favor muchas gracias a ustedes y cuando necesiten solamente hay que tienen que comunicarse perfecto Daniel muchísimas gracias interesantísima la charla con Daniel muchísimos temas para hablar en realidad por el tema por el tema de salud mental que es algo que a ver se ha puesto en boca de todos lamentablemente por muchos hechos de suicidio que ocurrieron en el último tiempo de manera pública muy cruenta muy cruentos y se empezó a hablar más del tema ¡Gracias! ¡Gracias!